La Epístola viene de la Primera Carta de San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este, Jesucristo, es el que vino por el agua y la sangre, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que atestigua que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio de ello en el cielo, del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una sola cosa, y tres son los que dan testimonio de ello en la tierra, y el Espíritu, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son una sola cosa. Si aceptamos el testimonio de Dios, si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, este testimonio de Dios que es mayor, es el que Dios de su Hijo, el que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí mismo el testimonio de Dios. Nos ponemos de pie para el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, siendo ya tarde aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos, por miedo, por miedo de los judíos, llegó Jesús y se presentó en medio y dijoles, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron a ver al Señor. Entonces, les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió a mí el Padre, así os envío yo a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonareis. Los pecados perdonados les serán, y a los que se los retuvierais, retenidos les serán. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídemo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijeronle, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no viere en sus manos el agujero de los clavos y me tire mi dedo en el sitio de los clavos y me tire mi mano en su costado, no creeré. Y después de ocho días, estaba otra vez dentro de sus discípulos, y Tomás con ellos, vino Jesús, las puertas cerradas, y se presentó en medio, y dijo, paz a vosotros. Después dijo a Tomás, mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás, y díjole, Señor mío y Dios mío, díjole Jesús, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. E hizo Jesús ante sus discípulos otros muchos milagros más que no se han escrito en este libro. Más esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndolo, tengáis vida en su nombre. Pueden sentarse. Como niños recién nacidos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el siglo XVII, había un gran misionero, San Pedro Claver, que trabajaba en lo que es ahora Colombia. Y dicen de él que bautizó más de 300 mil personas en su vida. La mayoría de ellas esclavos recién llegados de África y bajo condiciones muy difíciles. Dicen que en cada viaje había muchos en el barco y murieron por promedio una tercera parte de todos. Estaban allí apiñados como sardinas en una lata, abandonados a revocarse en su propio sudor, vómito, orina y desechos. Tan horrible era la cena y repugnantes las circunstancias, que un amigo que una vez acompañó al Padre Claver, dijo que no pudo jamás volver a tales condiciones. El Santo traía a estas personas tan miserables, medicina, alimentos y todo lo que necesitaban, pero antes de todo buscaba los moribundos y los bebés que nacieron durante el viaje, para de una vez bautizarlos y así regalarles la vida eterna. Tal es la gran importancia de este sacramento de bautismo, que es el enfoque del tiempo pascual y en particular el enfoque de esta octava de Pascua que hoy terminamos. Este domingo tiene muchos nombres. Entre ellos es domínica en Alvis, el domingo en blanco, porque los recién bautizados tenían que presentarse todos los días de la semana de Pascua para seguir recibiendo su formación, todos los vestidos en sus túnicas blancas que representan la pureza de sus almas ya renovadas por medio de las aguas de bautismo. Y hoy fue el último día para traer puestas esas túnicas, un símbolo que todavía usamos en el bautismo. Y la importancia del bautismo necesitamos recuperar, volver a entender, para ser, por ejemplo, como San Vicente Ferrer, que en medio de sus viajes misioneros por toda España, procuraba cada año visitar el templo donde él fue bautizado para dar gracias a Dios de nuevo por haberle dado la verdadera vida en esa pila bautismal. En el ritual que usamos, decimos, de poco le aprovecharía su nacimiento si la misericordia de Dios no lo llamara a participar en los frutos de la redención. Y Jesucristo mismo dijo, si alguno no renace de agua y del Espíritu Santo, ese no puede entrar en el reino de los cielos. Y santo Tomás de Aquino lo explica un poquito más cuando dice, Así como un hombre no puede vivir en la carne a menos que nazca en la carne, así un hombre no puede tener la vida espiritual de la gracia a menos de que nazca de nuevo espiritualmente. En la vigilia pascual, bendecimos la pila bautismal. Los que pudieron asistir se dieron cuenta de tanta solemnidad damos a ese rito. Y en esa bendición decimos, como el siervo que busca las fuentes de aguas vivas, el alma también busca la fe y que este agua alegra tu ciudad y que renueve el imperio de tu majestad por todo el orbe de la tierra. Entonces, tenemos en esta misa el intrito que refiere a los bebés recién nacidos. También este domingo se conoce como Domingo de Quasimodo, tomado de las primeras palabras del intrito. Pero como bebés recién nacidos que ansiaron la leche espiritual, nos dice la iglesia. Entonces, que tomemos este ejemplo de un bebé recién nacido que se preocupa por solamente una cosa, de estar con su mamá, de recibir la comida que ella le proporciona. No quiere nada más. Y nosotros, como los que nacemos de Dios, debemos de buscar nada aparte de las bendiciones que Dios quiere darnos. Y por eso, tenemos que repetir, como hemos dicho varias veces, que es tan reprobada la horrenda costumbre tan común en nuestros tiempos de posponer el bautismo de un bebé. Todo el sentido del bautismo es de renunciar al mundo y escoger las cosas de Dios. Entonces, ¿qué diríamos de unos papás que deciden por cuestiones mundanas, como, ay, tengo que hacer la fiesta, tiene que llegar fulanito, etc., que priva su propio hijo de la vida de Dios? ¿Cómo puede ser? Y debe de existir tormentos en el infierno muy especiales para ellos que caen en esos errores. Porque si decimos que el aborto es un crimen tan horrible por quitar la vida de un bebé, pues, ¿qué es quitar la vida espiritual del hijo, de uno mismo? Por eso, proclama el Papa León XIII, nada es más inícuo, nada es más contrario a las leyes de la iglesia y que esto es una práctica detestable, impia hacia Dios y hacia los hombres a la vez, y doquiera que suele crecer, la desaprobamos y la aborrecemos desde el corazón. Yo me acuerdo muy bien de una vez que vino una mujer para platicar conmigo y vino con llantos de dolor porque su bebé había muerto a los dos años y me contó cómo tenía toda la intención para bautizarlo, pero iba postergando, postergando, y en la noche murió y dijo, Padre, estoy tan triste porque yo mandé a mi hijo al infierno. Para la mayoría de nosotros, el mensaje que necesitamos tomar de esta lección es la necesidad de apreciar y por ende vivir la gracia de nuestro bautismo. Han dicho que el milagro de regenerar un alma, de convertir un pecador, un enemigo de Dios, como nacemos todos, en un hijo de Dios, es un milagro más grande que la creación de todo el universo porque no solamente borra los pecados, sino llena ese vacío con poder divino. La gracia santificante nos hace miembros de Cristo. Entonces, todos sabemos que en cuaresma tenemos que hacer penitencia, pero muy pocos entendemos qué es vivir la Pascua. Pues San Pablo nos dice, Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, nosotros resucitaremos junto con él. Y alguien que considera realmente la dignidad que ha recibido en el bautismo, dice Padre Royal Marine, para él, pues el pecado debe de ser materialmente imposible. Y eso nada más es el comienzo. Dejar de pecar no es la meta, es medio. ¿Medio para qué? Para vivir una vida nueva. Toda nuestra preocupación habría de centrarse efectivamente en vivir intensamente nuestra gracia bautismal. Como el bebé que nada más anhela la leche que recibe de su mamá, nosotros necesitamos anhelar las bendiciones que cada día Dios nos proporciona. Debemos emprender una vida nueva del todo escondido con Cristo en Dios. No dando importancia jamás a las cosas del mundo, sino preocupándonos por las cosas de arriba. Es pensar como Jesús, es querer en todo como Jesús, es actuar como Jesús, involucrarlo en cada cosa, cada decisión de la vida y siempre tomar en cuenta el destino final donde queremos llegar. Porque al final de cuentas, la nueva vida que hemos recibido no es nuestra. Es la misma vida de Cristo. Y fíjense, en el Evangelio vemos Tomás qué bendición recibió, qué misericordia. Jesús le invitó a tocar las heridas, de meter su mano en su costado, pero a nosotros nos invita a hacer sus manos, sus pies, sus cuerpos, de continuar su presencia en el mundo. Qué bendición. Y santo Tomás de Aquino nos explica que hay dos sacramentos necesarios para la salvación. El bautismo como medio absolutamente necesario y también la santa comunión. Entonces, ¿cómo es que enseñamos que un bebé que se bautiza y luego muere sin haber recibido la comunión se salva sin duda? Es porque implícito en el bautismo es el deseo para la comunión. El bebé que recibe la comunión hace una comunión espiritual implícitamente porque somos inclinados necesariamente a esa alimentación. Y como un bebé sale de su mamá y de repente busca ser alimentado por ella, igual nosotros que salimos de Dios y debemos de buscar ser alimentados por nadie aparte de él. Terminamos el rito del bautismo con una exhortación que sirve como lema para cómo debemos todos de vivir la Pascua. Decimos, recibe esta lámpara encendida, conserva sin mancha la gracia de tu bautismo, cumple los mandamientos de Dios y así cuando venga el Señor a las eternas bodas puedas salir a su encuentro con todos los santos del cielo y vivas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.